¿Qué tal melómanos y melómanos? Este es el Ritual Viernesino. ¿Qué has estado escuchando, profesor? Bueno, ahora les cuento. Talking Heads, Remaining Light. Este disco es un clásico, o sea, un fundamental. O sea, cualquier persona que quiera meterse en este mundo de la música, escuches el estilo que escuches. Si es electrónica, si es pop, si es rock. Tienes que escuchar este disco porque es tan importante en el sentido de cómo buscaron sonidos de diferentes partes del mundo y lo tradujeron en este sonido más pop. Remaining Light significa un disco muy experimental, muy adelantado para su tiempo. Este disco es demasiado para la época, o sea, la visión que tienen ahí todos estos músicos, claramente con la producción de Ryan Eno, fue realmente un impacto, un impacto. Y muchas bandas intentaron imitar cosas como esta, pero sin gran éxito. Y es un discaso, o sea, escúchalo ahora ya si no lo has hecho. ¡Siguiente! Como muchos saben, vengo de una escuela metalera. Siempre está el metal en mi vida y un estilo que siempre escucho, trato de encontrar cosas interesantes. Y bueno, Decapitated ya los conozco hace varios años y me parece una banda muy, muy buena. Ya que, si bien está el tecnicismo que se ocupa harto en el metal, death metal hoy en día, no es excesivo, porque muchas veces se cae como en esta excesiva técnica demasiado rápido, las baterías demasiado rápidas y como que no se disfruta tanto como la onda y el ritmo. Y este disco de Decapitated se disfruta mucho eso, el ritmo. Y me gusta mucho, encuentro que son excelentes músicos con esta banda mea Morbid Angel, pero también tienen cosas meas death, pero claramente en un sonido mucho más potente, producido, muy de acuerdo a nuestra época. Este disco es como el 2000 y algo. Es un excelente álbum, chequealo si te gusta el death metal, Decapitated. Frank Ocean, Channel Orange. Supuestamente hoy día, viernes, en el momento en que estoy grabando este video, va a salir un disco nuevo de Frank Ocean después de cuatro años. El primero que había hecho se llama Channel Orange y lo escuché para más o menos hacer un recuerdo más o menos de lo que era este artista. Y es un disco muy bueno de hip hop, pero no el típico disco de hip hop. Tiene elementos muy interesantes, como más soul, pero siempre de un contexto muy moderno. Es un disco muy representativo de lo que significa el hip hop en nuestra época. Frank Ocean es un tipo muy muy talentoso, que ha pateado el lanzamiento de un segundo disco por años. Supuestamente sale hoy día, pero sí es como el cuento de Pedro y el Lobo. Dice que lo va a sacar, pero al final no pasa nada. No sé qué va a pasar con ese disco, pero igualmente les recomiendo este álbum, porque es un disco muy fresco, que mantiene vivo el hip hop y lo mantiene ahí como un estilo de música que siempre saca cosas interesantes. ¡Siguiente! Niños del Cerro, Nona Tocó. Andaba caminando por las calles de Santiago y de repente pasó una micro que decía Nona Tocó, y dije, ¡oh, qué buen álbum! ¡Voy a escucharlo! Así que puse este álbum de Niños del Cerro, que fue premiado en Los Pulsar, como el disco de una banda Revelación. Creo que es un excelente álbum porque no es solamente este sonido medio indie, que es tanto les he hablado, sino también siento que tiene mucho ritmo latino. O sea, es muy latinoamericano en su sonido. Es muy honesto este disco y es muy entretenido, además. Tiene excelentes coros, buenos arreglos, un gran álbum, muy grato, así que escúchelo, Nona Tocó. ¡Siguiente! Electrodomésticos, Viva Chile. Estoy reescuchando este disco porque Electrodomésticos está celebrando los 30 años, me parece, de este disco, que es un disco fundamental de la música chilena. O sea que si quieres entender como el pop, la música popular chilena, tienes que pasar por este disco que se llama Viva Chile de Electrodomésticos. O si van a hacer una celebración en el Teatro del Café de las Artes, me parece, yo creo que voy a ir. Y voy a preparar algún especial por allí de este disco. Pero tal vez no sea por aquí, tal vez sea por la página Solo Artistas Chilenos, que acaba de renovarse, tiene una imagen nueva, que tengo el gusto de participar. Está un poco flojo para escribir en ese vlog, pero recomiendo que pasen por ahí. ¿Cómo asesinar a Felipe? ¡Colores y cadáveres! Escucho harto Cómo asesinar a Felipe, y esto es un disco, si bien siempre son de como de la misma línea, siempre disfruto mucho sus discos, no me aburren. Y me encanta, bueno, la fusión jazz-rap que tienen es realmente perfecta. Y cómo se amplían distintas cosas, hasta el sonido del metro se inicia el cierre de puertas, hasta eso parece este álbum, incluso chistoso. Me gusta como el lado político de las letras que tienen Cómo asesinar a Felipe no es el típico, porque se abusa mucho en el rap el tema de como, no, que los políticos son corruptos y cosas así, que siempre es algo que he criticado porque es como demasiado obvio. Pero aquí la forma en que está empleada la poesía me parece muy, muy, muy buena, sobre el promedio. Y musicalmente son músicos excelentes. A propósito de la banda anterior, el bajista de Cómo asesinar a Felipe ahora está reemplazando a Silvio en el bajo. Son muy buenos, son excelentes músicos. No lo he visto en vivo todavía, ahora que lo pienso, pero espero hacerlo. ¡Siguiente! ISIS, Panopticon. No, no tiene que ver con el grupo terrorista ISIS. Desafortunadamente hay una coincidencia de nombre ahí. Y ISIS es una banda de sludge que salió por ahí al año 2000 y que causó un gran impacto por su sonido, por la atmósfera que creaban en su música. Todos los discos de ellos son buenos. No hay discos de ISIS que no sean malos y vienen unos mejores que otros. Y este álbum, Panopticon, es uno de sus discos más destacados. Si te gusta un poco la parte metalera, pero quieres escuchar sonoridades distintas a lo de siempre o algo bien pesado, este es un disco muy, muy bueno que muchas bandas intentan imitar. Bueno, es más, porque el sludge es un género que se repite mucho hoy en día. Igual hay bandas muy buenas como Barones. Pero este es como el sustento donde muchas bandas se han influenciado en este sonido. Siguiente. John Coltrane, Transition. Van a ver a John Coltrane bien seguido en este tipo de videos porque me gusta mucho, porque es un tipo que varía mucho a través del tiempo. Tiene distintas etapas. Y en esta, este es un disco póstumo que salió después de su muerte. Que tiene toda la sensación de John Coltrane, de muchas notas. El cómo sacaba sonidos de sus saxos, así como incluso estridentes. Pero que tiene mucha energía, ¿sí? Sabe ocupar muy bien ese ruido. Es como... Aparece, pero así casi molesto, pero le da una energía y un punch especial. Realmente es impresionante cómo John Coltrane avanzó a través de los años. Su discografía es realmente maravillosa. Y si te gusta el jazz, ¿cómo no vas a conocer a John Coltrane? Siguiente. Offland, Slow Waves. Este es un cassette del sello No Problema Tapes. Que se asocia mucho al Vaporwave, pero en cuanto al ambiente está muy bueno. Porque sacan cosas bastante bellas. Y este es un ejemplo de eso. Y al parecer están yéndose por esa línea bien ambiental. Está súper interesante. Si te gusta como el ambiente, así como tranquilito. Pero con buenas dinámicas también. La mezcla está excelentemente bien hecha. O sea, muy disfrutable si quieres leer, relajarte un rato, hacer yoga, meditar. Un excelente disco y muy disfrutable. ¡Chequealo! Omar Rodríguez López. Corazones. Tenía que escuchar este disco porque estoy como al tanto de todos los discos que está lanzando Omar Rodríguez. Por si no lo sabían, va a lanzar 12 discos. Y este es el segundo. El primer álbum, que se llama Swarm Virgins, lo encontré piola. No me llamó mucha atención. Era como una especie de indie. Lo encontré normal, como promedio. No me llamó demasiado la atención. Pero este disco Corazones lo encontré muy disfrutable. Encontré otra faceta de Omar. Y en verdad en estos discos he encontrado a un Omar distinto al que he escuchado antes. Normalmente estamos acostumbrados a la música de Omar Rodríguez como demasiado caótica. Así como lleno de pedales. Y la super sucio en el sentido como de lleno de efectos y cosas así. Pero aquí no. Esto es totalmente lo contrario. Ocupando los menos efectos posibles. Guitarras acústicas. Bien tranquilo. Omar canta. Y creo que tiene muy buena voz. Salió un videoclip hace poco. De haciendo un... Como sacando un single. Y lo divertido de este video es que aparece John Fruchante. Y aparece Boss Osborne. Y aparece como Omar con un ramo de flores. Y como que todo el mundo le pega. No sé por qué. Pero bien divertido el video. Y el disco está bastante bien. Creo que es mucho mejor que el primero. Lo que si eres fan de Mars Volta. Quédate atento a los discos que vienen. Porque hay uno. Aparece muchos integrantes de Mars Volta. Y ese va a ser muy interesante. Así que quédense atentos a lo que está sacando Omar Rodríguez. Están en Badgum. Casi todos los discos ven streaming. Así que chequéenlo. Lanzado por el sello Ipecap de Mike Patton. Siguiente. Mr. Bungie. California. Y a propósito de Mike Patton. Estuve escuchando Mr. Bungie. Tenía ganas de escuchar Mr. Bungie. Por alguna razón. Y este es el disco más accesible de Mr. Bungie. Porque supuestamente es el disco pop de Mr. Bungie. Es la visión de Mr. Bungie, claramente. Muy lleno de diferentes estilos. Hay death metal. Hay música árabe. Pero también hay pop. Pero el pop del bueno. No es que hagan una cosa tipo Beyoncé o Justin Bieber. Este es como el pop tipo Beach Boys. Se nota esa influencia. Se nota un poco de Pink Floyd también. O sea, como canciones orejas de Pink Floyd. Y es un disco excelente. Si quieres entrar en la música de Mr. Bungie. Yo diría que yo recomendaría este. Porque es muy accesible. Tiene cosas mea surf. Es súper divertido el álbum. Y muy grato. Así que chequealo. Mr. Bungie. Willy Colón y Rubén Blade. Siembra. Me gusta mucho la salsa. Pero de la antigua. No conozco mucho de la de ahora. Bueno, Willy Colón y Rubén Blade son monstruos de la música latina. Y crearon esta obra maestra llamada Siembra. Y este disco es muy, muy, muy importante. Que fue un éxito cuando salió. Tiene esa canción Pedro Navaja. Que es hiper conocida. Son hitazos uno tras otro. Con excelentes letras. Gran sonido. Y un disco fundamental. Si quieres entrar en la salsa. Te recomiendo mucho este álbum. No tengas miedo en escuchar este tipo de música latina. Que es como bailable y todo eso. No, tranquilo. Puedes escuchar salsa sentado. O si quieres bailarlo mejor. Pero uno tiene como esa idea. De que la música latina no tiene cosas interesantes en la música. Está totalmente equivocado. Chequeen esto. Todo este grupo de gente que después se llamó Fania Allstars. Y tal vez algún día hable de ese tema de la salsa. Porque creo que muestra lo que Latinoamérica puede hacer. Eso. Siguiente. Boris. Pink. Esta es una banda japonesa. Por si no la conocían. Muy importante. Dentro de lo que se llama lo experimental. Y Boris ha hecho un sinnúmero de discos. Algunos más orientados al noise. Otros discos not at noise. Otros más drone. Y este disco Pink es como el disco que empezó a llamar la atención en este lado occidental. Es bien ruidoso. Muy enérgico. Pero al mismo tiempo muy emotivo. Está cargado de una emocionalidad. De una pasión. Y eso hace a Boris tan grande y a estos japoneses tan increíbles. ¿Sí? Hay mucha distorsión. Hay coros. Tiene un poco más de estructura. Si bien los otros álbumes son como más de una sola línea de un track. Es como más largo. Más experimental. Más meditativo. Aquí es un poco más de melodías y energía. ¿Sí? Un gran disco si quieres entrar en la música de Boris. Es excelente. Un excelente disco. Siguiente. James Brown. In the jungle groove. Bueno, el padrino del soul. El padre del funk, James Brown. En uno de los discos que salió posteriormente y ha avanzado su carrera. Pero este álbum in the jungle groove es el santo grial del funk. Más o más bien del hip hop. Porque este álbum ha sido utilizado y reutilizado para hacer samples de hip hop. De todo ese típico ritmo. Está aquí en este álbum. Todos esos ritmos, todos esos beats que han ocupado los raperos hasta el cansancio. Todos están basados en este álbum. Es divertido como James Brown, el aporte de James Brown son como los O los gritos que hace también. No los voy a imitar porque soy un asco en eso. Es un disco muy entretenido, muy bailable. Son canciones bastante largas y con mucho ritmo. Aquí encontrarás eso. Aquí encontrarás más ritmo que melodía. Si bien están los bronzes y todas esas cosas haciendo como Aquí lo importante es el ritmo, la batería. La batería de la que se lleva como el trono en este álbum. Sí, más que el mismísimo James Brown incluso. Un buen álbum para disfrutar el sonido funky. Siguiente. The Upseaters, Super Ape. Terminamos con The Upseaters o Lipperry. Super Ape. Este disco es mi favorito del DAF. Es como la opción obvia si quiero escuchar DAF un rato. Algunos dicen que es el mejor disco de DAF de todos los tiempos. Probablemente sea así. La música de Jamiqin ha ganado un espacio en mi vida. Hizo un video, de hecho, sobre la música, sobre el reggae, sobre el ska, sobre el DAF. Todos estos estilos de música que han influenciado a tanta gente y que se han mezclado tan perfectamente con otros estilos de música, como el punk, por ejemplo. Y si te causa curiosidad entrar en este tipo de música DAF, escucha este álbum porque es como parte por el mejor, la obra maestra. Porque tiene hasta aire hipnótico, espacios largos solamente con el bajo, las baterías muy tranquilas, las voces como con eco, harto rever. Esos milomanos y milomanos, ¿qué han estado escuchando esta semana? Cuéntenme. No se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos tenemos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.